Música Recibamos con un fuerte aplauso a la flor morena de la canción criolla, Edith Barr Música Recibamos con un fuerte aplauso a la flor morena de la canción criolla, Edith Barr Música Recibamos con un fuerte aplauso a la flor morena de la canción criolla, Edith Barr Música Recibamos con un fuerte aplauso a la flor morena de la canción criolla, Edith Barr Vayan saliendo las parejas a bailar, mire que lindas están las chicas a esperar, una canción que lleva notas de alegría, las penas para olvidar Todas a bailar, chicos una vueltecita, donde está la elegancia de tu aire con más Vayan saliendo las parejas a bailar, mire que lindas están las chicas a esperar, una canción que lleva notas de alegría, las penas para olvidar Todas a bailar, todas a bailar, chicos una vueltecita, donde está la elegancia de tu aire con más Bañada por las aguas de un mar que te acaricia, coqueta y soñadora, así eres lima tú, romántica y altiva, alegre y generosa Eres por ser hermosa, la novia del Perú Bañada por las aguas de un mar que te acaricia, coqueta y soñadora, así eres lima tú, romántica y altiva, alegre y generosa Eres por ser hermosa, la novia del Perú Perú, 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 tu tierra te acaricia, te canta todo el que va a rir, para tu gracia se llena, ni nada más, ni nada más, ni nada más, tu malo Perú que te entrega, tu corazón que ama, ríe, canta y sueña por tu inspiración Que ama, ríe, canta y sueña, que ama, ríe, canta y sueña por tu inspiración Que se pongan las otras miedas de animachi ¡Vale Valiente! ¡Vale呀 ¡Vale,outer! ¡Voy de golpe, primo! ¡Vale por el antivirus! ¡Oye! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Ven que entre mi brazo y entre tus caricias el claro de tu mamá mujer Y vine victorio y feliz, porque siempre estoy junto a ti Y cuando en la luna todos salgo rayos del mundo salgo a los dos Vendame que vinceros de tan puro amor Ven que entre mi brazo y entre tus caricias el claro de tu mamá mujer Y vine victorio y feliz, porque siempre estoy junto a ti Y cuando en la luna todos salgo rayos del mundo salgo a los dos Vendame que vinceros de tan puro amor La vida tan solo para ti está chingado, contigo en mi bien Porque ha sido tu mi amor, la que vino a crear en ti Con esa palabra que brinda me suena a mis oídos de tan puro Y con esos puños de mi corazón, palabras de pasión moral Vivo en el titán de entre tus caricias el claro de tu mamá mujer Porque no confes en mi mal Y esta niña hermosa y con tu cariño nadie quiere conseguir No seas malita, ven dime que sí Vivo en el titán de entre tus caricias el claro de tu mamá mujer Porque no confes en mi mal Y esta niña hermosa y con tu cariño nadie quiere conseguir No seas malita, ven dime que sí No seas malita, ven dime que sí Prefiero ser un condor que serpiente Si quisiera, si pudiera, lo lograría Prefiero ser marquillo que un clavo Si quisiera, si pudiera, lo lograría Muy lejos me gustaría volar Como un cisne que estuvo aquí Se siente el hombre atado a la tierra Vuelve al mundo su más triste, triste sonido Prefiero ser un bosque que una calle Si quisiera, si pudiera, lo lograría Prefiero tener la tierra bajo mis pies Si quisiera, si pudiera, lo lograría Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Un fracaso más, ¿qué importa si en la vida nunca fui feliz? Una pena más es una gota de agua en el océano para mí. Un fracaso más, ¿qué importa? Una pena más es una gota de agua en el océano para mí. Un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa si todo en mi vida solo fue tristeza? Perdí tu cariño, nada me interesa. Un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa si todo en mi vida solo fue tristeza? Perdí tu cariño, nada me interesa. Un fracaso más, ¿qué importa? Perdí tu cariño, nada me interesa. Perdí tu cariño, nada me interesa. Perdí tu cariño, nada me interesa. Un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa si todo en mi vida solo fue tristeza? Perdí tu cariño, nada me interesa. 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 Por eso es que te entrego mi cariño. Si un día equivocaste tu camino, rectificaste a tiento los errores. Si Dios el juez superemos nos perdona Porque la ley terrena nos condena Aquel que no ha pecado no es humano Aquel que no ha querido no ha vivido Déjalo, aunque todos te censuren yo te quiero Déjalo, que critiquen y murmuren no me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Déjalo, aunque todos te censuren yo te quiero Déjalo, que critiquen y murmuren no me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores 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 En esta víspera de aniversario, una gran figura del criollismo, don Porfirio Vázquez, el maestro. Tenemos un especial del año 71, donde él baila con sus hijos, un zapateado monstruo. Y por ahí reconocerán al chino Avilés, guitarra mayor. ¡Y hoy no! Mira bien si hay razón y más allá Títulos que muy pronto van a alcanzar popularidad en la voz de la incomparable Lucha Reyes Mira bien si hay razón para que sufra Mira bien si hay razón para que llore Yo que tanto te amé me decepciona sin haber un porqué Hoy me abandonas más que puedo yo hacer Si te cansaste que por otro querer ya me olvidaste Es la ley del amor siempre inconstante Cuando menos se piensa se va el amante Es la ley del amor siempre inconstante Cuando menos se piensa se va el amante No importa si te alejas dejando en tu partida Destrozada mi vida no importa No importa que digas ir y ya ves que me resigno Sin odio sin rencores Sin odio sin rencores que otérate de la dicha que yo no te brindé No importa si te alejas dejando en tu partida No importa si te alejas dejando en tu partida Sin odio sin rencores no importa no importa no importa no importa que digas ir y ya ves que me resigno Sin odio sin rencores que otérate de la dicha que yo no te brindé ¿Que yo no te brindé? Que yo no te brindé Que yo no te brindé Que yo no te brindé ¡Muchas gracias! Si yo supiera que al morir En lo desconocido me volverás a amar No le tendría miedo a la muerte Porque si que haya lejos a mi lado estarás Las veces que los celos me apormentan Y pienso tantas cosas hasta en el más allá Y me aterra pensar en que muriéndose Se acabe para siempre el ser con alma y corazón Que aquello tan grande que es nuestro amor Se tenga que acabar así, eso no puede ser Yo nací para ti, tú también para mí Y un destino entre los dos Se ha venido, se ha esperado Que hay amor más allá Y se hubiera oprimos Me aterra pensar en que muriéndose Se acabe para siempre el ser con alma y corazón Que aquello tan grande que es nuestro amor Se tenga que acabar así, eso no puede ser Yo nací para ti, tú también para mí Yo nací para siempre el ser con alma y corazón Que un destino es de los dos Se ha venido, si es verdad Que hay amor más allá Y se hubiera oprimos Me aterra pensar en que muriéndose Me aterra pensar en que muriéndose Se acabe para siempre el ser con alma y corazón Y aquello tan grande que es nuestro amor Se tenga que acabar así Eso no puede ser Yo nací para siempre el ser con alma y corazón Yo nací para siempre el ser con alma y corazón ¡Suscríbete al canal! 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 de quebrar a mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído, y quemar a mi boca salivada, de la sed que me quemes y me besas, de la sed que me quemes y me besas. ¿Cómo será el gemido y cómo el grito, al escapar mi vida entre la tuya y... ...como el etargo al que me entregue, cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Han de ser breves mis siestas, mis testeros despiertan con tus ruidos, pero, pero, pero ¿cómo serán mis despertares? ...pero ¿cómo serán mis despertares? ...pero ¿cómo serán mis despertares? ...cada vez que despierte avergonzada, ...cada vez que despierte avergonzada, tanto amor y avergonzada, tanto amor y avergonzada. Negrito de la Guairona Negrito de la Guairona, ¿qué cosa vas a cantar? Negrito de la Guairona, ¿qué cosa vas a cantar? Y dice que cuando canta, todo el mundo sale a bailar Al son de tepe, teco y al compadre, tecaco Al son de tepe, teco y al compadre, tecaco Ay, Negrito de la Guairona, ¿qué cosa vas a cantar? Negrito de la Guairona, ¿qué cosa vas a cantar? Y dice que cuando canta, todo el mundo sale a bailar Al son de tepe, teco y al compadre, tecaco Al son de tepe, teco y al compadre, tecaco Canta, cantar Negrito de la Guairona Canta, canta Negrito de la Guairona Canta, cantar Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Ay, negrito de la guairona Qué cosa vas a cantar Negrito de la guairona Qué cosa vas a cantar Y dice que cuando canta Todo el mundo sale a bailar Alto de te pestejo y al compa de te cajo Alto de te pestejo y al compa de te cajo Ay, negrito de la guairona Juntos sale a bailar Alto de te pestejo y al compa de te cajo Alto de te pestejo y al compa de te cajo Canta, canta Qué rico de la guairona Canta, canta Justamente aquí tenemos a Lucila Campos Para que con esa sabrosura que le Dios le ha dado Y que le caracteriza Nos entregue el ando Quique y tu Rizaga Secundada por la orquesta de Alberto Urquizo Palmas para Lucila Campos Me mando llamar Saying, mando, lando Dando, cantolando Y ir a lo que tengo Dando, lando Dando, 이런 El negro bosan Dando, lando Dando, lando Zandía, 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 una colorada y otra la maría Melones, 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 unos alentitos zambas y otros sabrosos Que la la es, 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 que la la es Para dirigirse, para jurarse, dando juramento zamba ya no quebranzarse Que bueno, que bueno, que contigo lo hagas, tanto que te quiero zamba y zama me paga Zamalando, 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 Zamalando Zamalando, Zamalando Zamalando, 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 Zamalando Zandía, 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 una colorada y otra amarilla Melones, 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 unos alentitos zambas y otros sabrosos Que la la es, 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 que la la es Para dirigirse, para que jurarse, dando juramento zamba ya no quebranzarse Que bueno, que bueno, que bueno, que contigo lo hagas, tanto que te quiero zamba y zama me paga Zamalando, 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 Zamalando Zamalando, 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 Zamalando Para presentar esta coreografía de Ronaldo Campos, afro número 2, utilizaré una décima que dice Ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas Al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú Y dice así De África llegó mi abuela, vestía con caracoles La trajeron los españoles en un barco carabela La marcaron con candela La carimba fue su cruz Y en América del Sur, al golpe de sus dolores Dieron los negros tambores, ritmos de la esclavitud Gracias y adelante, Perú negro Gracias 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 Gracias